Con su permiso, de la Mesa Directiva. Solamente para felicitar este día tan especial, 15 de octubre. Felicitar a la mujer rural. Nadie nos acordamos de la pobreza, menos de la mujer rural. Nos acordamos en este día. Ellas hacen todo el esfuerzo para darle de comer a los hijos. Hacen el esfuerzo para conseguir lo que puedan, para mantenerlos con vida. Es por eso que hoy las felicito a nivel mundial. Felicito a la mujer rural y muchas gracias.